Hola, ¿cómo están nuevamente? ¿Sí están con el video de que la ropa... Claro que sí, obviamente. Es lo mismo. Es lo mismo porque lo vamos a grabar en ese impasse. En realidad nos cambiamos cada vez. Esto es continuidad. Esto es continuidad, señor. ¿Pero tenés los pelos para el mismo lado, igual peinado? Sí, es continuidad. Es continuidad. Vamos a hablar de una persona que hicieron su programa y todo sobre el echado del trans, porque dejó el trans. Vamos a decirle tiesto y qué nos pareció su presentación, pero después la presentación. Suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer y compartan si les gusta el trans y les gusta. Y ahora, gracias por estar ahí. En esta ocasión tenemos grandes traidores del trans. Primer volumen. Y uno de ellos es el señor Tiesto. El señor Tiesto, que empezó haciendo una... El señor Tiesto, que empezó haciéndose un gran nombre y una gran carrera produciendo y tocando trans. En un punto dijo, no, porque quiero estar con otras generaciones. Se fue. Se fue, empezó a pasar otra cosa. Hay varias cosas que opinar sobre lo que pasó entonces en Tomorrowland durante el set de Tiesto. Pero... No sé si que fue catastrófico. Todavía uno, es decir, no fue tan malo y todo, pero uno todavía está con esa época de Atenas y las Olimpiadas y, por ejemplo, Lethal Industry. Y tú una gente que está detrás de su época, que piantan lagrimones. Y ahora lo ves y pasó unos temas tan de porquería... Digamos que dentro de... Ah, triste. Hasta dentro de... Mire, escuchamos gente del EDM que pasó mejor el EDM. Sí, sí, sí. Yo lo que diría es, porque soy parte involucrada en cuanto a la lista de traidores del trans. Por suerte no fue con la camisa cuadro, que fue la vez pasada. No, que menos mal. Se viste a acorde. Carajo, es una fiesta planetaria. No me caigan. Pero musicalmente, digamos que la coherencia musical dentro de un ejero como es el EDM y el Future House, que se acepta si está bien visto realmente y la gente se copa con un recorte de pega importante editando la secuenciada de emociones y no tanto la mezcla, no tenía como mucho sentido. Parecía ir para adelante o para atrás o para el sofá. La verdad que no. No fue buena la sensación. Hay gente que opina que está bien, pero no hemos visto una cosa que decía ¡Wow! Viva ti esto. No, no, en realidad todas esas emociones que te traía en la época... Yo no soy un chico del trans, voy a comenzar a sacar el chico del trans, pero tengo obviamente mis gustos que ya vamos a ver en otros videos de esta semana, que obviamente va a haber uno de Freddy Conster, va a haber otra vez de Paul Van Dyck, va a haber otro imagino de Armin, si lo van a transmitir en algún momento, si está acá en alguno de estos fines de semana. Y lo vamos a llegar a ver, va a haber también algo así. Pero a lo que vamos, hay un video de Azot, no se olviden. ¿Hay que ir a ver algo de Armin? Oh, yes. Pero justamente en sí, esas emociones que te traía, recuerdos, ¡Ay, no! No están y... Y no sé, es como ver a ese viejo mago de tu infancia que hoy en día es el panadero y decir, ¡Esta madre! Entonces, ese tipo de cosas. Y aparte, el tipo se ve feliz, yo, a ver, no sé quién para decirle que tiene que estar triste pasando música. Pero tal, no sé, vale de gustar y siente feliz, no sé, pero uno lo ve medio que tiene tristeza, y no, a mí me un poco de tristeza, amigo. Él está feliz, se pone a bailar y hace unas cositas, así que... No sé si en su cabeza y en su propio mundo realmente sí, todo tiene sentido. Personalmente, por eso digo, a mí me pareció que el set no fue muy coherente. La verdad que, para lo que se espera en un festival así, no me llevo a esa cosa de decir, ¡Wow! ¡Qué bueno! Y hubo fuego artificial y me jugó a luces, todo. ¡Fuego! Hubo tutti, todo lo que uno quiere ver, pero no, no, no... No convenció en esta oportunidad. Y aparte fue con un intro medio que apagaron todo para que el tipo entrara. Lindo, lindo. Muy detrás, pero... Dejo que desear. Dejo que desear. Así que, bueno, esa es la opinión que tenemos sobre el tiesto en este... Bueno, y verán otras opiniones esta semana. No se olviden, contactense al canal, le den, y suscríbanse, vayan a la fanpage, estamos transmitiendo el próximo fin de semana, vamos a estar transmitiendo de la fanpage, vayan ahí, echando los videos de este fin de semana pasado. No se olviden, vitamina DJs, DJs, y van por ahí y nos ven. También pueden ser disidentes y defender a tiesto, obviamente. Desciéndanlo, si les gusta, abajo, y demás, si lo defienden, si hay una buena defensa, hacemos otro video de tiesto. Y vamos a leer el video de reacción de las respuestas de tiesto. Leyendo la respuesta que han puesto, ¿sí? Así vamos charlando y bueno, discutiendo. Y si no llegamos a un acuerdo, hacemos otro video con las otras respuestas hasta que lleguemos a un acuerdo. Y así vamos a ir sacando horas de video. Está realmente. El canal se basará en tiesto y los enojos sobre el trance. Hasta el fin de semana. Que pasen bien. Chao. Bye. 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 Bye.